Bueno amigos, esta vez ha parecido, pero esto se debe a que su humilde servilleta sigue en su desarrollo de personaje Pero no podemos dejar pasar las buenas noticias, y es que es oficial señoras y señores El anime de Welcome to Demon School Irumakun vuelve con una cuarta temporada Así que señor productor, iniciemos con este video Pues bueno viejos, sabemos que Welcome to Demon School Irumakun finalizó con su tercera temporada En donde Bachko se entera de que Iruma es un ser humano Que no es un demonio, y también nos enfocaron a los seis dedos De que pues al parecer la cuarta temporada se va a enfocar en estos personajesos Que están en busca de derrocar o hacer un despapalle en el mundo demoniaco Y bueno, hasta ahí quedó todo el pedo, sabemos que Bachko sacó su arco Y dijo es hora de utilizar esta arma mítica para mandar todos al demonio Pero... El abuelo dijo, no, 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 espérate, mi nieto tiene que tener su momento de protagonismo No puedes matarlos, necesito que mi nieto sea un verdadero rey demonio Relájate un chingo, guarda eso Y pues sabemos que todavía tenemos historia para contar, ¿no? Ahora viejos, continuando con todo esto Como lo dije, vuelve con su cuarta mítica temporada Que más de una persona lleva esperando ya bastante tiempo Pero pues su humilde servilleta no lleva esperando más de tres meses ¿Por qué lo digo así? Este año me animé a ver Welcome to Demon School de Irumakun Sinceramente, sí conocía, o bueno, sí sabía de la existencia de esta historia ¿Por qué? Por los memes, por los jeeps, por ETC Pero nunca me había animado a ver esta madre Hasta que dije, ok, no tengo un anime que me llame la atención Y sinceramente me quiero aventar una... Un isekai o algo ha llegado a un isekai Y pues di con esta madre Y dije, vamos a verlo Me encantó y me enamoré Sinceramente, me enamoré Es de las pocas historias que puedo decir abiertamente Que he repetido en más de una puta ocasión Me he visto sus tres temporadas como qué ¿Siete veces? Y no es mame Y ya voy al día en el manga Pero ahora Esta cuarta temporada yo espero bastante Una mejor animación, obviamente Pero también espero más protagonismo de mi waifu Y sí, estoy hablando de Clarara Sinceramente, esta mujer No sé qué tiene Es rara Lo entiendo Tengo gustos especiales Pero Me enamoré O sea, es un pixel Lo sé No existe Lo sé Pero, güey Me enamoré de ella A eso súmele que su humilde servilleta Se compró las mismas sandalias o chanclas Como las quieras llamar Que estoy clara No es broma Me las compré Pero bien Continuando con todo esto, viejos A mí no me sorprendería que si el autor dijera Ok, ya voy a sacar el capítulo final Una boda muy inesperada Clara y Ruma Ahí tienen el final No me molestaría para nada Sinceramente hasta creo que le encontraría mucho sentido Ya que Clara ha demostrado en más de una ocasión Que está enamorada del Prota Y de hecho el mismo Prota se ha percatado Que Clara Tiene algo con él O sea, obviamente Ruma no sabe qué pedo Por todo lo que vivió cuando estaba en el mundo humano Pero pues bueno Él ya se está percatando de varias cositas Pero también tenemos que tomar en cuenta a la presidenta Así que Dejemos de lado eso y centrémonos en el video Pues bueno, viejos Como lo dije La tercera temporada Pues literalmente Toda la temporada se enfocó en este momento En el momento En el bosque Pues muchos criticaron que toda la temporada Fuera eso Que pues nos mostraran La evolución de los personajes Obviamente Pero que todo estuviera plagado en este momento O sea Bastantes lo criticaron A eso súmele que pues Ya al finalizar todo el pedo De la tercera temporada Nos enteramos que hay un personaje Que pues Ha pasado desapercibido Y que Si este güey no pasa Nos van a mandar al carajo De la sala Bueno Del salón Creo que no tengo que entrar en detalles Así que pues obviamente También van a hablar de ese cabrón Van a darnos su contexto No voy a dar spoilers Porque sinceramente Hay quienes no se aventuran A leer el manga Y dicen Ok Yo me voy a esperar Hasta que decidan sacar Una nueva temporada En el anime Ha habido casos Que han esperado Hasta décadas Ay Dios mío Creo que tengo que decir Al nombre No Lo voy a dejar así Hay más de una ocasión Viejos En donde pues Si pasa que tienen Una nueva temporada Pero pasan Bastante tiempo Pero en algunas ocasiones No Tenemos Nueva temporada Hay personas que a día de hoy Siguen esperando una nueva temporada De No Game No Life Soy yo O de Elfen Lied Pero pues Desgraciadamente Elfen Lied No lo creo Ya lo dije en mi anterior video No Game No Life Ay La esperanza todavía sigue High School of the Dead Ni el manga finalizado Con eso les digo El manga está hasta Literalmente Puedo decir Abiertamente Cancelado Pero en fin Sinceramente Viejos Ustedes que opinan Ustedes que creen De esta gran noticia De que Welcome to Demon School Irumakum Vuelve De manera oficial Con su cuarta mítica temporada Ustedes creen que será Una cuarta temporada De 12 capítulos O de 24 capítulos Sinceramente Espero y sea de 24 capítulos Güey La verdad Por favor Te pido 24 episodios Solamente eso Pido Y te puedes aventar 5 años más Para sacar una quinta No me importa Pero en fin Viejos Recuerden Soy Historia Sueme Compártanme Su opinión Ustedes que opinan Creen que Pues esta cuarta temporada Va a ser de 12 capítulos Va a haber relleno No va a haber relleno Sabemos que La primera Segunda Tercera Temporada De Welcome to Demon School Hirumakum Si tuvo bastante relleno Cosas que pues No han pasado En el manga Pero sabemos Que el anime Tiende a cambiar Cositas Para hacer Entre comillas Algo único Ahora si que Ustedes Como han tomado Esta noticia De que Welcome to Demon School Hirumakum Vuelve Como lo dije Déjenlo En los comentarios Y pues No me queda nada más Que decir Que soy Historia Súbeme Nos veremos En el siguiente video Recuerden disfrutar Del anime Manga Dongwa Hentai Doujin ETC Nos vemos En el siguiente video Que va a ser La continuación Con el manga De Freising Chau